Música Buenas tardes, estamos acá en Santiago con mi amigo el Bambino, mi nombre es Jorge, estamos con Rodrigo Caram Hemos traído el 128 del Bambino, medio tímido el muchacho, no quiere hablar, pero bueno, estamos arrancando con el FIA Primera vez que venimos, la verdad que estamos muy contentos con los tiempos que estamos tirando Básicamente estándar mejorado, una levita, parte baja original 1500, un lindo carburadorcito y bien acomodado nada más Saludos a toda la gente de Tucumán y muchas gracias a la gente de acá de Santiago porque nos recibieron muy bien Y bueno, para toda la gente que critica allá a la gente de Tucumán también Bien, esto es lo ideal que corresponde que tengamos en Tucumán como para que se elimine todo el tema de las picadas ilegales Y todo lo demás que realmente sería una gran cosa para nosotros Gracias a la gente fanático sobre ruedas que nos apoya en todos los eventos A la gente de Comería del Sol y a mecánica Martín Caram Muchas gracias Música 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 Hola, soy Melanie, un saludo muy especial para Fanáticos sobre ruedas Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Beltrán El autito es un brío, modelo 87, motor 1100 y lleva 1004 Leva Balestrini, tapa medianamente de Carranza Cajas relacionadas con el garaje recto, tercera y cuarta Y ahora con cubierta Spirelli P0 Mi nombre es David Beltrán, un saludo grande a Fanáticos sobre ruedas Mi nombre es David Beltrán, un saludo grande a Fanáticos sobre ruedas Hola, yo traje un 147 Tiene etapa 1150, carburador 44, 44 Y FS, escape completo, todo Me lo armó Felipe y Maidana Y estoy en la categoría 2 Y hoy me acompaña mi viejo, toda mi familia, mi amigo Que se preocupa por hacerme el aguante siempre, todo Bueno, mi nombre es Nadir Budeguer Y un saludo para Fanáticos sobre ruedas YIGENTO MEY SEN Always YIGENTO MEY SENIожNACIONI YIGENTO MEY STLAIT ROSEN, UN madam YIGENTO MEY SENIOLO MEY SENIOLO MEY desktop CIVEMO MEY definitely más YIGENTO MEY什 style